¡Hola mis amorcitos bellos! Sean todos bienvenidos a este videito, a este canal. Espero que sea de su total agrado este nuevo diseño que traigo para ustedes. Antes que nada, chicas, quiero contarles que estoy con una personita muy especial y estoy muy feliz, estoy muy contenta de verdad de haberla consentido con estas uñitas. Chicas, ella es mi sobrinita Shadi, mi amor, te quiero muchísimo, mi princesa. Muchas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por haberme venido a visitar. Chicas, ella es mi sobrinita. La verdad es que tengo una historia muy bonita con ella. De hecho, ella es mi primer sobrinita, la primera que tuve. Y estoy muy feliz, muy contenta. La verdad es que nosotros estamos a distancia. Ella vive en una ciudad, yo vivo en otra. Y es como muy difícil frecuentarnos mucho. Y créanme, chicas, que estoy muy contenta, de verdad, estoy muy feliz que ella haya venido a visitarme. Ya teníamos como un añito de no poder vernos. La verdad es que ella con su escuela no podíamos coincidir en un tiempo para poder ir y estar con ella. Yo amo a todos mis sobrinitos, los quiero muchísimo. Pero en este momento ella está aquí y la verdad estoy muy feliz, muy contenta que ella haya venido a visitarme. Ustedes, chicas, me podrán entender. Nosotros hasta en un set podemos transmitir ese amor, ese cariño hacia una personita en especial. Y yo la quiero muchísimo, en verdad, estoy muy contenta, muy feliz. Yo creo que les voy a aburrir con tanta felicidad. Pero en verdad estoy muy feliz, de verdad, que ella haya estado aquí. Quiero recalcar que ella ya es una niña apta para ponerse uñitas. Así es que ella no es menor de nueve, es mucho mayor de doce añitos. Entonces quise aplicarle a ella sus uñitas, quise consentirla. Aparte ella pues ya tenía ganas de que yo le aplicara. Así es que por eso quise consentirla de esta manera. Ella quiso un diseño de un videíto que había hecho anteriormente el efecto acolchado. En este caso lo hice en un color rosa muy hermoso. De verdad quedó muy padre. Y me encantó en lo personal como le quedaron sus uñitas. Y espero que pues igualmente a ustedes les guste. Muchas gracias a todas las chicas que han estado uniéndose aquí a mi canal, a mi familia. Bienvenidas a todas. Muchas gracias por su apoyo. Gracias por su tiempo. Gracias también a las que han permanecido aquí. Muchas gracias viendo mis videítos. Espero que sea de su ayuda, que les guste. Ya saben que mis diseños son como inspiración para ustedes. Para que ustedes puedan hacer también diseñitos. Y puedan ustedes también inspirarse a hacer cositas nuevas, cositas diferentes. Muchas gracias de verdad. Y a mi hermosa hija Vidani, mi amor. Te mando muchísimos besos, muchísimos saludos. Aunque la tengo aquí al lado mío. Pero ella quiere unos saluditos en uno de mis videos. Así que hermosísima, mi amor. Te amo con todo mi corazón. Eres mi razón de ser. Y bueno mis chicas, sin más que decirles. Muchísimas gracias también a ustedes. Espero que no se aburran el videíto. Es un poco largo. Pero no tanto. Así es que espero que vean el resultado hermoso. A mí me encantó. Espero que también a ustedes. Muchos besos, muchas bendiciones, muchos saludos. Y muchas gracias mis amorcitos bellos. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! Chau! 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 Chau!